¡Hola chicos! ¿Adivinen qué? Los cachorros tienen nuevos vehículos de rescate el día de hoy. Son tan nuevos que aún necesitan pintura. Así que mientras ellos se prueban sus nuevos uniformes, ustedes pueden ayudarlos a lucir increíbles. ¡Vaya, Ryder! ¡Nos encantaría ayudar! Comencemos con Rubble. Él es el cachorro de la construcción. Pongámoslo en la resbaladilla y veamos cómo luce su uniforme. ¡Oh, genial! Rubble tiene un lindo traje de policía como el de Chase. Incluso tiene luces en la mochila. Veamos qué sucede si presionamos el botón. ¡Genial! Es un martillo para quitar obstáculos del camino. Y se puede guardar si no lo estamos usando. Ahora veamos el nuevo vehículo. Rubble tiene uno pequeño y uno grande. ¿Y ustedes pueden ayudarme a pintarlo? Quizás deberíamos pintarlos de verde. Veamos cómo luce. Eso no funcionó. Probemos con el azul. Lo pintamos así. ¡Oh, no! Probemos con el color amarillo. ¡Oh, sí! ¡El color de Rubble es amarillo! Probemos este mini tractor primero. Tiene espacio para que Rubble se siente dentro y tiene un taladro articulado para la construcción. Ahora veamos el tractor mediano. Es mucho más grande que el pequeño y tiene una gran pala a un costado para recoger tierra o escombros. También tiene mucho espacio para almacenar y tiene una increíble cuchilla para mover obstáculos del camino. ¡Muy genial! Ahora Rubble debe tomar el control. ¡Y miren! Incluso puedes colocarlos juntos así. ¡Es increíble! Dejémoslo ir y veamos al próximo cachorro. ¿Qué es Zuma? Un cachorro salvavidas. Pongámoslo en la resbaladilla para ver su nuevo uniforme. ¡Oh, genial! Zuma tiene un traje de policía con unos esquís de agua. Perfectos para un salvavidas. Y miren, cuando presiona su insignia, las luces de su mochila aparecen. Ahora veamos sus nuevos vehículos. Al igual que Rubble, Zuma tiene un vehículo pequeño y uno mediano. Vamos a pintarlos. El azul no funcionó para Rubble, pero quizás funcione para Zuma. ¡Oh, no! ¡Tenemos naranja! ¿Qué les parece? ¡Ahora luce mejor! Veamos los vehículos de Zuma. El primero es un parapente ideal para misiones de rescate en agua. El otro es un vehículo de rescate dos en uno que sirve para estar en agua o tierra. Y tiene un super gancho que se desliza, útil para los rescates o para mover cosas. En la parte trasera tiene un propulsor que gira de verdad. ¡Es genial! Podemos colocar a Zuma dentro del parapente con ayuda de un arnés. ¡Bien! Ahora puede planear en las corrientes de viento. ¡Es un vehículo genial! Y podemos colocarlo sobre el gancho de este modo. ¡Aquí vamos! ¡Ahora nuestra cachorra de rescate es Kai! ¡Veamos cómo lucirá su uniforme! ¡Oh, miren qué tierna luce con su traje de policía! Si presiona su insignia se despliegan dos alas que le ayudarán a volar. ¡Es asombroso! Sky tiene dos vehículos, uno pequeño y uno grande. ¿Qué les parece el amarillo? ¡Probémoslo! ¡Un poco por aquí y por allá! ¡Oh no! ¡Eso no funcionó! Bien, intentemos con un poco de rosa. ¡Sí, lo tenemos! ¡Buen trabajo! Probemos primero el gran helicóptero. Si deslizamos la manilla, hace unos ruidos y activa las hélices. Y podemos salar esto para lanzar el gancho de rescate y elevarlo de nuevo. También tiene propulsores para mucha más velocidad. Y en la parte trasera tiene un compartimiento para vehículos pequeños como el tractor de Robo. Perfecto para llevar vehículos a lugares de difícil acceso. Incluso podemos colocar el helicóptero pequeño para llevarlo a donde sea. Este gran helicóptero tiene espacio para uno, dos y tres pilotos. ¡Helicóptero listo para volar! Nuestro próximo cachorro para probar su nuevo uniforme es Rocky. El cachorro que recicla. Coloquémoslo en la resbaladilla. ¡Vaya! Miren lo genial que luce Rocky en su uniforme de policía. Me gustan los detalles verdes. Veamos qué sucede cuando presionamos su insignia. ¡Vaya! Aún agarra mecánica para recolectar basura. Ahora veamos sus vehículos. Rocky tiene un vehículo pequeño y uno mediano. Probemos pintándolo de rojo. ¡Oh, no! Probemos con algo de verde. ¡Sí, lo hicimos! El nuevo camión de Rocky tiene limpiadores de asfalto para limpiar las calles y en la parte trasera una rampa que puede bajarse junto con un gancho para poder ayudar a los vehículos. También puede juntarse con el otro y tener doble diversión. ¡Increíble! ¡Estamos listos para controlar la basura! ¡Tiempo de irse, Rocky! ¡Chase o Marshall! ¡Probemos con Chase! ¡Seguro este cachorro lucirá genial en su nuevo traje de policía! ¡Oh, vaya! ¡Se ve bien! ¡Chase luce genial como cachorro policía! ¡Veamos qué sucede cuando presionamos su insignia! ¡Oh, miren! ¡Sale una señal de tránsito para colocar en la calle! ¡Y se puede guardar cuando el paso sea seguro! ¡Justo así! ¡Eso es genial! ¡Pero ahora veamos sus nuevos vehículos! Chase tiene uno pequeño, otro más y un vehículo grande. Comencemos con el rojo y veamos si funciona. ¡Oh, no! ¡Ese no es! ¡Ya sé! ¡Tal vez deberíamos probar con el naranja! ¡Oh, no! ¿Cuál color es este? ¡Azul! ¡Correcto! ¡Probémoslo! ¡Perfecto! ¡Tenemos el color correcto! ¡Echemos un vistazo al nuevo vehículo de policía de Chase! En la parte delantera tenemos un fuerte gancho que podemos lanzar y recoger como el helicóptero de Sky. Y arriba hay una sirena con luces y sonido. En la parte trasera hay munición para recargar nuestro lanzador. ¿Lo ven? ¡Miren! ¡Tenemos el lanzador! Colocamos la munición. ¡Y lanzamos! ¡Gran tiro! Tiene espacio para el pequeño helicóptero y puedes colocar la motocicleta a un lado. Ahora Chase está listo para hacer cumplir la ley en este genial vehículo. ¡Aquí vamos! Ahora nuestro último cachorro, Marshall. Él es nuestro cachorro bombero. Veamos cómo luce con su nuevo uniforme. ¡Ahí va! ¡A la resbaladilla! ¡Fuera abajo! ¡Vaya! ¡Miren esto, chicos! Marshall luce genial en su nuevo uniforme de policía. ¡Y miren! Tiene una escalera de emergencia en su mochila. ¡Y se despliega justo cuando toca su insignia! Guardémosla por ahora para poder probar sus nuevos vehículos. Marshall tiene uno pequeño y uno gigante. ¡Vaya! Probemos con el naranja. ¡Oh, no! Lo sé. Probemos con el rosa. Tal vez este es... ¡Oh, no! ¡Eso no luce bien! ¡Bien! Probemos con el rojo ahora. ¡Sí! ¡Ese es! ¡Vaya, chicos! ¡Miren lo genial que es el camión de bomberos de Marshall! Mide 60 centímetros y es grandioso. Tiene un compartimiento secreto con una garra articulada para sujetar cosas y a los villanos. ¡Choc, choc, choc! Y tiene una sierra en la parte superior. Y podemos abrir la cabina para introducir dos cachorros Marshall y Chase. Y en la parte trasera hay un cañón de agua para apagar incendios. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A mojarse! ¡Oye, cuidado! ¡Odio el agua! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Si abrimos esta puerta de aquí sale otro vehículo de rescate! Este es genial para combatir incendios pequeños. Si le colocamos la manguera se vuelve un lanzador de agua. Pero lo mejor de todo es que podemos subirlo para tener mayor altitud. Y el camión está listo para lanzar agua a los edificios más altos. Con su cañón de agua puede apagar hasta el peor de los fuegos. ¡Asombrosos vehículos, cachorros! ¡Esperen! ¡Hay una videollamada de emergencia entrando! ¡Oh, Popotrol! ¡Vengan rápido! ¡Se produjo un incendio mientras cocinaba! ¡Oh, no! ¡Popotrol al rescate! ¡Muy bien! ¡Chase está en ello! ¡Sujétense, chicos! ¡Vamos en camino! ¡Popotrol está para ayudar! ¡Deben salvar al gatito! ¡Y mi osito! ¡Sky, Rocky, ayuden a los amigos! ¡Robble, ayúdanos con el fuego! ¡No te preocupes, gatito! ¡Te salvaremos! ¡Solo sujétate del gancho! ¡Ahí vamos! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Estoy aterrizando! ¡Sí! ¡Kitty está a salvo! ¡Gracias, Skye! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Ahora es tiempo de apagar el fuego! ¡Preparado! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Apagaré el fuego de abajo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Ahora que el fuego fue apagado, Rocky, ¿puedes usar tus habilidades para sacar al osito? ¡Eso haré, Marshal! ¡Es hora de poner a trabajar mi pequeño vehículo con supertracción! ¡Rescataré al osito muy rápido! ¡Miren! ¡Puedes subir las paredes! ¡Mensión cumplida! ¡Vamos de vuelta! ¡Aquí tienes, Peppa! ¡Traje a tu osito! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Excelente trabajo de rescate! ¡Bien hecho, cachorros! ¡Esta televisión se verá genial en mi laboratorio! ¡Oh, no! ¡Nuestra televisión! ¡Yo lo atrapo! ¡Sky, rápido! ¡Mi motocicleta! ¡Por supuesto, Chase! ¡Nadie puede huir de mi motocicleta! ¡Me voy a escapar! ¡Detente ahí! ¡Oye, no es justo! ¡Tu vehículo es más rápido que el mío! ¡Robar tampoco es justo! ¡No pasarás! ¿Qué es lo que harás? ¿Llevarme a la cárcel? ¡Primero irás por un paseo! ¡Oigan, qué sucede! ¡Bájame! ¿Si así lo prefieres? ¡Wow! ¡Oigan, sáquenme de aquí! ¡No me gusta el agua! ¡Bien! ¡Te llevaré a la orilla! ¡El vehículo de un villano a la basura! ¡Oh, rayos! ¡Podemos decir que todo está resuelto! ¡No! ¡Ay! ¡¿Qué? ¡Gracias!